Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la cancelación estacionaria de perturbaciones deterministas. En concreto, las perturbaciones de las que vamos a hablar son escalones, perturbaciones constantes, rampas o senoides, porque son de gran relevancia en la evaluación de los sistemas de control. Entonces buscaremos diseñar controladores por realimentación del estado o con observadores por realimentación de la salida, de forma que no tengamos error estacionario cuando tenemos este tipo de perturbaciones. Entonces veremos cómo se generan estas señales deterministas y cómo se calculan las ganancias de realimentación del estado y de observadores. La idea básica de este vídeo es que la respuesta de muchos sistemas es evaluada según su ganancia, según su error de posición, según su error de velocidad en un sistema de control, la capacidad o no de seguir rampas sin error, o según su respuesta en frecuencia o en un sistema de control, la capacidad de seguir referencias senoidales o de cancelar vibraciones sin error. Entonces queremos diseñar controladores con error de posición, de velocidad o de seguimiento ante una señal periódica que sea nulo. Entonces hay que generalizar el concepto básico monovariable de errores de posición y velocidad y de acción integral al caso de sistemas multivariables con representación interna. Hablemos de generadores lineales de señales que generan estas constantes, rampas y senoides. En concreto, una constante se genera con una ecuación de estado y una ecuación de salida donde la derivada del estado es cero y por eso se mantiene constante y la salida es uno por el estado. En otros tipos de perturbaciones también tendré una ecuación de estado y una ecuación de salida y con distintas ecuaciones en M y N yo podré generar esas perturbaciones. En efecto, podéis comprobar que una rampa se genera con esta matriz M y con esta matriz N. ¿Por qué? Porque el primer estado, el de aquí abajo, perdón, el estado 2 en este caso, es constante y la derivada del primer estado es una constante. Por lo tanto, esto genera rampas, digamos, y el primer estado es algo cuya derivada es una constante beta. Esa condición inicial del segundo estado. También se puede calcular, calculando la respuesta, digamos, de este sistema con esta M y con esta N ante unas ciertas condiciones iniciales, que estas condiciones iniciales, alfa menos beta, generan con esta ecuación de estado y esta ecuación de salida, esta señal senoidal. En efecto, la idea de esta matriz es que si hubiera coseno y seno, la derivada del coseno es menos omega por el segundo elemento de psi, que es el seno, y la derivada del seno es omega por el primer elemento de psi, que es el coseno. Entonces, bueno, pues esta M y N genera senoides, esto genera rampas y esto genera constantes. Y en general, pues, por ejemplo, con unos encima de la diagonal podría generar polinomios de grado mayor que uno, aquí. Pero, en fin, lo dejamos en rampas y ya está. Bien, entonces, vamos a definir qué entendemos por cancelación en régimen estacionario. Entonces, yo tengo este sistema, ax más bu y cx más du, digamos, es una representación interna convencional, pero además hay una cierta perturbación nu que entra, pues, con una matriz, digamos, en la ecuación de estado y con otra en la ecuación de salida, ¿vale? Entonces, pues, un poco el resultado, digamos, de añadir esta ecuación de estado, psi punto igual a M psi y esta ecuación de salida nu igual a N psi, pues es un sistema de orden ampliado, ¿vale? La cuestión es que esto tendrá unas ciertas exponenciales, ¿vale? Pero, si esto genera senoides o rampas, también este sistema tendrá una solución particular con forma de senoide o de rampa o de constante, no, punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, pues, vamos a intentar calcularla. Si existiera una solución particular estacionaria, xc, que fuera del mismo tipo que xi, ¿vale? O sea, pues, una cierta matriz por xi, y una acción de control u que fuera, pues, una cierta matriz por xi, también qu, ¿vale? Y que el efecto sobre esta salida fuera cero, yo desearía que fuera cero, entonces, se deberían verificar estas ecuaciones de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como x es qpsi, pues, x' sería qxi', o sea, q por mxi, ¿vale? Con lo cual, un poco, pues, pasando ax más bu a este lado, se debería verificar que qx por m menos axqx menos bq sea igual a f por n, ¿vale? Porque nu es n por xi, ¿vale? Y que, pues, si aquí pongo un cero, pues, digamos, si paso este e al otro lado de la igualdad, con menos e, pues, c por los componentes, digamos, de x más d por los componentes de u debería ser igual a menos e por n por xi, ¿vale? O sea, todo esto multiplicado por xi son las ecuaciones en el tiempo, y así son unas ecuaciones entre unas matrices, ¿vale? Pero esto es un sistema de ecuaciones lineales, cuyas incógnitas son los coeficientes de las matrices qx y qu. Entonces, pues, haciendo que los coeficientes de la matriz de la izquierda sean igual a los coeficientes de la matriz de la derecha, pues eso es, bueno, pues una ecuación lineal por cada coeficiente de la matriz, y entonces, pues, vectorizando adecuadamente, esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? Y que se puede resolver, pues, con determinadas inversas y subversas. Entonces, pues, según la elección de m y de n, se obtienen las soluciones estacionarias en un nuevo punto de equilibrio, claro, si m es igual a cero, digamos, esto se convierte en cero, ¿vale? O bien, pues, con una m diferente, un régimen estacionario ante rampa o ante senoide, ¿vale? Y, claro, estas ecuaciones tienen que tener solución, ¿vale? Tiene que existir una acción de control estacionaria que efectivamente anule la salida, ¿vale? Si no tiene solución o tiene múltiples, pues, podría pensarse en buscar algún objetivo con matrices pseudoinversas, digamos, de esta solución, ¿vale? Pero, en principio, esto, pues, vamos a suponer que se ha planteado el problema para que esto tenga solución. Bien, entonces, si el vector xi, el estado del generador de perturbaciones, fuera conocido, pues, entonces, yo cambiaría el punto de funcionamiento, digamos, a unas nuevas variables incrementales. Haría un control delta u igual menos k delta x. Lo que ocurre es que, claro, que si la perturbación no es una constante, más que el punto de funcionamiento tendría que ser una trayectoria de funcionamiento, ¿vale? O sea, cuando esto es una senoide, el régimen estacionario es una senoide en u y una senoide en x, ¿vale? Entonces, vamos a diseñar un controlador en variables incrementales respecto a esta trayectoria de funcionamiento. De modo que mi asignación de polos delta u igual a menos k delta x, con esta k, digamos, para que a menos bk tenga ciertos polos, ahora veremos la demostración, ¿vale? Realmente su implementación será menos k por x menos la trayectoria estacionaria senoidal de x, que no se noten las salidas, y luego más, pues claro, el u estacionario qx, ¿vale? O sea, delta u es el u incremental más el u estacionario senoidal que cancela la perturbación buscada, por ejemplo, o rampa, ¿vale? Bien, la ecuación en bucle cerrado, pues sustituyendo todo esto en u, ¿vale? Pues b por toda esta expresión, pues haciendo operaciones es ax menos b por u, que es menos bkx más bkqxi más bqxi, y luego, pues obviamente aquí está lo que entra en la perturbación, ¿vale? Este nu es en xxi. Bien, pues esta es la ecuación en bucle cerrado. Vamos a comprobar cuál es la dinámica de delta x, ¿vale? x menos qx, ¿vale? O sea, si delta x va a cero, lo suficientemente rápido, entonces podremos asegurar que, al cabo de un cierto tiempo, se habrá alcanzado ese régimen estacionario constante, rampa o senoidal, que cancela el efecto de nu sobre y, dadas estas soluciones. Entonces, vamos a comprobarlo. Ahora, delta x, pues su derivada es x punto menos, pues claro, qx por psi punto, que es m por xi, ¿vale? Bien, pues vamos ahora, pues a operar, ¿vale? x punto, pues yo sustituyo en x punto todo esto de aquí, ¿vale? Y lo pongo todo eso ahí, ¿vale? a menos bk, está aquí, a menos bkx, bkqxi, bqxi, fnxi y luego, pues este menos q por mxi, pues aquí está el menos q por mxi, ¿vale? Bien, ahora, pues un poco vamos a agrupar términos, un poco buscando que aparezca delta x, ¿vale? Entonces yo quiero a menos bk por x y quiero acabar sacando a menos bk por algo que dependa de xi, ¿vale? Para que un poco, pues aparezca esto de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es a esta ecuación sumar y restar esta cantidad, ¿vale? O sea, esto es cero, eso estamos sumando y restando lo mismo y el resto es copiar literalmente lo que había reído, ¿vale? Gracias a sumar y restar lo mismo, ¿vale? Pues lo que ocurre es que ahora tengo que esta expresión y esto de aquí, fijaos que esto es menos a más bk, ¿vale? Por un cierto qxpsi, ¿vale? O menos a menos bk por qxpsi, ¿vale? Entonces ya tengo que este término se transforma en este de aquí, ¿vale? Este se queda igual, ¿vale? Y lo que me queda, pues es todo esto, esto, esto y esto, ¿vale? Pero claro, ahora vamos a ver cuánto vale aq más bq aqx más bq menos mqx más fn, ¿vale? Entonces si ahora vemos esta ecuación, ¿vale? Pues resulta que fn es justo q menos a menos b por todas estas matrices, ¿vale? Entonces como fn es q menos a menos b por las matrices adecuadas, bueno, pues justamente cancelan este más a más b menos q, ¿vale? Entonces mirando esta ecuación de aquí podemos comprobar que esto más esto más esto más esto da cero. Con lo cual, pues claro, x menos qxpsi es delta x, ¿vale? De este modo, pues podemos demostrar que con este control incremental lo que yo consigo es que la variable delta x, la diferencia entre x y su régimen estacionario senoidal o rampa o constante que no se nota en las salidas controladas, pues entonces tiene una dinámica de a menos bk, ¿vale? Por lo tanto yo diseñaré k por asignación de polos con las matrices a y b pequeñas como si no estuviera la perturbación, ¿vale? Y luego pues tendría que implementar esta acción de control. Claro, si el estado del generador de perturbaciones es desconocido, no directamente medible, lo cual ocurre en la gran cantidad de las aplicaciones, ¿vale? Pues lo que hay que hacer es un modelo completo ampliado, añadir a estas ecuaciones que son las de la física del sistema, pues añadir para mi diseño de controlador estas dos ecuaciones virtuales, digamos, que suponemos que el generador de ondas que alimenta a esta perturbación tiene, ¿vale? Bien, pues añadiendo todo esto, esto y esto son la representación en ecuaciones de estado, y esto y esto son las ecuaciones de salida, ¿vale? Pero en fin, sustituyendo este nu a i, porque nu no es una salida directamente medible, ¿vale? Pues lo que tengo es esta expresión en bucle cerrado, que sería el modelo ampliado, ¿vale? a más fn xi, y la derivada de xi es 0 por x, 0 por u y m por xi, ¿vale? Pues esta es la forma de escribir esta ecuación. Y la salida pues sería c más en xi, ¿vale? Por aquí cx más en xi, y luego pues el du ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tengo un modelo ampliado. Este modelo ampliado no es controlable. El generador de ondas xi, valga lo que valgan x y u, él sigue a su bola generando rampas, senoides o constantes, ¿vale? Pero si el planteamiento de qué variables quiero yo que se hagan 0 y qué actuadores tengo y por dónde entran las perturbaciones es el correcto, este modelo, si es observable, yo voy a poder diseñar un observador para él, ¿vale? Entonces, pues, si a extendido y c extendido es observable, pues yo puedo diseñar una ganancia de un observador que me devuelva un estimado x extendido que contiene al x físico y al estado del generador de ondas estimados, ¿vale? Entonces, a partir del conocimiento de i y de u, yo voy a poder estimar cuánto valen x y el estado del generador de ondas, ¿vale? Y entonces, pues, la idea es simplemente, pues, con la k que yo he hecho para el a y b, para que delta x tenda a 0, pues luego ya cuando delta x es 0 estoy en régimen estacionario, ¿vale? Y lo que ocurre, pues, que en vez de realimentar con el x y psir reales, si fueran medibles, pues si yo no tengo medida, realimento con sus estimados, ¿vale? Y al final, pues, me queda, pues, que es esta constante multiplicada por el estado estimado, ¿vale? Entonces, bueno, pues si yo utilizara esta realimentación del estado extendido, que no tenemos dinámica adicional, digamos, bueno, la hemos puesto aquí en m, pero suponemos que está en el generador de ondas, ¿vale? Pues, bueno, pues esta constante proporcional, ¿vale? Al estado extendido, ¿vale? Pues es lo que cancela las perturbaciones, senoidales, rampa o constantes. Ya es todo de una forma unificada, ¿vale? Bueno, pues bien, vamos simplemente ya a hacer unas últimas observaciones y concluir sobre lo que hemos visto antes y hacer un ejemplo de MATLAB, ¿vale? Hay otras opciones de diseño añadiendo generadores de ondas a la entrada o salida del proceso con modelos ampliados controlables, que no vamos a ver aquí, ¿vale? Y luego, pues claro, conocer XI para implementar directamente esto, pues es poco realista, ¿vale? Porque no es solo conocer, por ejemplo, cuánto vale la referencia ahora, sino conocer, digamos, el estado de su generador de ondas para predecir cuánto vale en el futuro. Entonces, esto es poco realista. Entonces, aunque XI sea una referencia o sea algo medible, pues es muy práctico implementar el observador para que al alimentarlo, digamos, con las ondas, digamos, con las senoides que se vean por aquí rápidamente, pues un poco, pues esto enseguida adivine, pues la amplitud y la fase, por ejemplo, de esa perturbación senoidal XI, ¿vale? Entonces, hasta en un control con un grado de libertad, digamos, pues uno implementaría ese observador que intentaría estimar la amplitud y el desfase de la senoide de referencia, ¿vale? En vez de preguntarle al usuario el modelo de las ecuaciones de las que va a tener la referencia en el futuro, que es, pues, poco realista. Digamos, yo voy a suponer que la referencia va a tener estas ecuaciones y no sé muy bien cómo inicializarlas y mi observador, pues, en un poquito de tiempo lo va a pillar, ¿vale? Y luego también, pues, aunque fuera una perturbación senoidal medible, ¿vale? Que yo tuviera, pues, digamos, determinada... este sería el proceso y aquí viene una perturbación senoidal que yo la tengo medible, pues yo podría hacer, claro, una prealimentación, pero claro, si esa medida tiene un cierto ruido de medida, o sea, que lo que yo mido es, pues, claro, esa perturbación senoidal junto con algún ruidito de alta frecuencia, digamos, de ruido de medida, pues quizás esto también podría aconsejar la programación de un observador para estimar esta senoide central, su amplitud y su desfase, ¿vale? O sea que, básicamente, la implementación directa con xi conocido y medible no se va a hacer nunca, ¿vale? Casi siempre lo vamos a hacer con observador, ¿vale? Entonces, claro, una vez uno tiene perturbaciones medibles, uno podría haber implementado esta prealimentación, en matriz de transferencia, esto también cancelaría el efecto de la perturbación, ¿vale? Pero tenemos dos problemas, nu debe ser medible, esta función de transferencia o matriz de transferencia debe ser realizable, causal, ¿vale? Y entonces, el problema es que, bueno, pues, eso son dos condiciones, ¿vale? Que la ventaja es que nu podría tener cualquier forma de onda, no necesariamente constante, rampa o senoidal, ¿vale? Pero la desventaja es que, claro, pues, que si el denominador de esta cosa, de los polos lentos de g nu, o los ceros inestables, por ejemplo, de g-1, ¿vale? O los ceros muy lentos de g-1, pues eso me podrían dar dinámicas muy lentas, de manera que el efecto de condiciones iniciales distintas de cero tardaría mucho a ser cancelado, ¿vale? O sea que, aunque pudiéramos cancelar un nu de forma arbitraria en estacionario, digamos, pues que tardaríamos mucho porque vamos un poco en bucle abierto sin medir lo que está saliendo de aquí, ¿vale? De modo que, pues, bueno, pues podría pensarse en que ahí la mejor solución sería, pues, como una combinación de esto y esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, hay solución a este tipo de problemas con realimentación del estado, adaptando un poco lo anterior, ¿vale? Y también, pues, un poco hay otras soluciones para la cancelación de esta perduración basadas en ideas de grado relativo para ver la causalidad y la realicidad de esto y relacionadas con teoría de desacoplamiento, pero que, en principio, pues no es un objeto de este vídeo, ¿vale? Bien, pues vamos a concluir. Los escalones, rampas y senoides se pueden expresar como salidas de un generador lineal marginalmente estable, ¿vale? Con una cierta ecuación de estado y ecuación de salida. Entonces, se puede calcular, si el problema está bien planteado, claro, el control estacionario que cancela perturbaciones con dicha forma de onda, ¿vale? Y la trayectoria del estado, que, aunque el estado se esté moviendo, no se ve en la salida, ¿vale? Es lo que se denomina, pues, dinámica cero, ¿vale? No se ve en los sensores, pero el estado, pues, claro, se está moviendo, pues, precisamente para que, de forma perpendicular a la matriz C, ¿vale? Entonces, en variables incrementales sobre esta trayectoria estacionaria, puedo diseñar un controlador sin tener en cuenta la forma de esa perturbación o cómo se ha generado con A menos BK, con las matrices, digamos, del proceso sin perturbaciones, ¿vale? Y, luego, pues, yo diseñaré un observador para este modelo ampliado, ¿vale? Y, entonces, pues, esta es un poco la metodología que se ha presentado aquí, que generaliza, digamos, el concepto de acción integral monovariable o de perturbaciones constantes y punto de equilibrio, también en caso multivariable, a trayectorias estacionarias, digamos, y variables incrementales sobre trayectorias que son ese régimen estacionario, rampa o senoidal. Bien, pues, con esto finaliza este vídeo y otro vídeo, pues, ya hará un ejemplo de MATLAB para aplicar toda esta teoría. Muchas gracias por vuestra atención.